¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay. Y aquí estamos en Express con una en la recámara. ¿Hace que no jugaba una en la recámara? Pff, ni me acuerdo. Ni me acuerdo. Pero bueno, me mola porque son partidas rápidas. Rápidas en todos los sentidos, incluso ganando. Voy a ponerle de izquierda, si ya lo sabemos. ¡Ah, se ha engañado! ¡Pumas! Pero no solo te mata, es que... ¡No! ¡No! ¿Qué haces? Deja de saltar, desgraciado. Bueno, 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 bueno. ¡Bueno! ¡Coño! ¡Macho! Podemos ir ahí 10 minutos de partida, ¿sabes? Vale, me has visto. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Eh? ¿Quién hay aquí? ¡No! ¡Fail! 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 ¡Otra vez! ¡Fail! 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 ¡Tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Hostia, tío, me cago en 10! ¡A ver si les pillo a estos dos haciéndole idiota! ¡No puedo aprovechar! ¡Vamos! ¡Empate! ¡Toma! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Doble! ¡Oh! ¡Ah, no, no, no! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cómo me he venido arriba! ¡Me cago en 10! ¡No me ha dado tiempo! Última vida Última vida Vale, no hace falta que me lo digas así que ya lo sé, ¿eh? ¡Hola a ese, chaval! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Me pongo nervioso Vale, viene por... Está por allá abajo ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¿Qué ha pasado? No me he enterado, tío Ha sido súper extraño Le he metido... Ha sido como a la vez, tío Ha sido... ¡Pah! ¡Pah! ¡Ostras, chaval! ¡Qué desgraciado! ¡Qué asqueroso campero! Bueno, bueno, bueno No ha estado... No ha estado mal Rápido y fácil Y para toda la familia 6-3 Pues nada, si os ha gustado Me gusta favoritos La verdad es que es un modo de juego que... Es muy cortito Y no tiene nada Pero es súper divertido Sobre todo cuando empiezas ahí Esos bailes de cuchilla Y... En fin, bueno, lo dicho Si os ha gustado Me gusta favoritos Muchas gracias a todas y a todos Por ver el vídeo Suscribiros para más Suscribiros para más Nos vemos la próxima ¡Adiós!